Autoridades de la Procuraduría General de la Nación aseguraron que familiares de la madre del niño que fue encontrado entre dos cadáveres ayer en la antigua ruta a Matitlán se podrán hacer cargo del menor, aunque no se sabe cuándo llegarán a Guatemala ya que radican en Colombia. La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que una de las tías del niño sobreviviente entre los cadáveres de su madre y de su novio se comunicaron desde Colombia para saber el estado del niño y aseguró que el niño lo pueden venir a traer su abuela y su tía. El día de hoy por la mañana se comunicó una de las tías, se identificó una de las tías del niño Hassan, es colombiano, son colombianos y ella platicaba que tenía mucho interés en venir por el niño, quería saber en qué hogar estaba, quería saber cómo se encontraba y cuáles habían sido las posibles consecuencias que tenga a raíz de lo que le había sucedido. La señora me explicaba que la familia no estaba esperando viajar y no tenían la situación tan solvente, no viven en la cabecera, no viven en Colombia propiamente, sino en otro lado, entonces tienen que viajar para ir a pedir su visa y para poder viajar. Piensa viajar la abuelita y una de sus hermanas para poder recuperar el cadáver de la señora y poder llevarse al niño o hacer el trámite para poder llevárselo. Hassan Cadena es a su corta edad un testigo protegido del Ministerio Público. La madre de Hassan entró legal al país, es residente y venía embarazada desde Colombia. Es difícil porque sí, el niño es un testigo protegido pero va a cumplir escasamente cuatro años. A él le costó mucho decir su nombre para poder identificarlo, es decir, quien lo identificó y quien realmente se hizo cargo de dar la mayor información de ellos ha sido la familia del conviviente de la señora, o sea, del señor que también estaba fallecido.